El empresario José Luis Corripio lamentó la situación por la que está atravesando Francia en este momento a través de múltiples ataques terroristas. Corripio señaló que hechos como este le pueden además ocurrir a cualquier país. Eso es una cosa que está expuesta a cualquier país, a un problema parecido. Porque imagínate, un anónimo, un francotirador, un terrorista puede hacer todo porque nadie va a estar de sorpresa, todo el mundo acechando a todo el mundo. Bueno, vamos nosotros a recordar que el presidente de Francia, François Hollande, declaró estado de emergencia luego de que estas más de 150, más de 160 personas específicamente fueran asesinadas y que múltiples resultaran heridas en esta serie de ataques ocurridos en París.